hoy 18 de abril celebramos a san francisco solano misionero año 1610 francisco solano llamado el taumaturgo del nuevo mundo por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en suramérica nació en 1549 en montilla andalucía españa su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad para poner paz entre los que peleaban cuando había algún duelo a espada bastaba que francisco corriera donde los combatientes a suplicarles que no se dieran más para que hicieran las paces estudió con los jesuitas pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de lo religioso de san francisco los primeros años de sacerdocio lo dedicó a predicar con gran provecho en el sur de españa sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes conversiones es que rezaba mucho antes de cada predicación primer contagio llegó a andalucía la peste de tifo negro y francisco y su compañero fray buena aventura se dedicaron a atender los enfermos más abandonados buena aventura se contagió y murió y ahora es santo también luego se contagió también francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad pero de la manera más inesperada quedó curado con eso se dio cuenta de que dios le tenía para obras apostólicas todavía más difíciles misionero en suramérica pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a áfrica y no le fue aceptada su petición pero poco después el rey felipe segundo pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a suramérica y entonces si fue enviado francisco a extender la religión por estas tierras fue una gran alegría para su corazón naufragio y sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra una roca a frente a panamá y se partió en dos no había sino una embarcación para volver a tierra firme y el misionero prefirió quedarse allí en esos escollos con los esclavos negros que él había venido destruyendo durante el viaje y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos y aprovechó esos tres días de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas pero ya habían sido bautizados la pequeña embarcación lo llevó a unas costas inhospitalarias y allá pasaron días terribles de hambre y peligros cuando los marineros se desesperaban lo único que podía calmarlos era la intervención del padre francisco cuando había peleas el único que le hacían caso para dejar de pelear era el padre solano al fin lograron que un barco los recogiera y lo llevar a la ciudad de lima el viaje más largo de su vida fray francisco solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando especialmente a los indios pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie con incontables peligros y sufrimientos desde lima hasta tucumán argentina y hasta las pampas y el chaco paraguayo más de tres mil kilómetros y sin ninguna comodidad sólo confiando en dios y movido por el deseo de salvar almas donde lenguas y le sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a las dos semanas de estar con ellos y le entendían todos admirablemente sus sermones sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraron un verdadero milagro de dios pero lo más admirable es que las tribus de indios aún las más belicosas y opuestas a los blancos recibían los sermones del santo con una docinidad y un provecho que parecían increíbles dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de sus oyentes fray francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas y aunque al principio lo recibieron al son de batalla después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano conseguía que todos empezaran a escucharlo con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles un asalto el jueves santo estaba él predicando en la rioja argentina y llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población el peligro era sumamente grande todos se dispusieron a la defensa pero fray francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes y de tal manera les habló logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica músico y cantante el padre solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra y en los sitios que visitaba divertía a sus oyentes con sus alegres canciones un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y recordando el espíritu de san francisco de asís que era vivir siempre interior y exteriormente alegre se puso a cantarles y hasta danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando riendo y hasta bailando en honor del señor dios el toro salvaje san francisco solano misionó por más de 14 años por el chaco paraguayo por uruguay y el río de la plata santa fe y córdoba de argentina siempre a pie convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso un día en el pueblo llamado san miguel estaba un toreo y el feroz toro se salió del corral y empezó a cornear sin compasión por las calles llamaron al santo y éste se enfrentó calmadamente al terrible animal la gente vio con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a fray francisco y le lamía las manos y se dejaba llevar por él otra vez el corral las avecillas a imitación de su patrono san francisco de asís el padre solano sentía gran cariño por los animalillos de dios las aves lo rodeaban muy frecuentemente y luego una voz suya salían por los aires revoloteando cantando alegremente como si estuviera alabando a dios en lima por orden de sus superiores los últimos años los pasó fray francisco en la ciudad de lima predicando y convirtiendo pecadores entraba a las casas de juegos y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores a los templos en los teatros en plena función inmoral hacía suspender la representación y echaba un fogoso sermón desde el escenario haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores en plena plaza predicaba al pueblo anunciando terribles castigos de dios si se seguían cometiendo tantos pecados y esto conseguía muchas conversiones profecías un día estando predicando en una misa empezó a temblar la gente quiso salir huyendo pero él le dijo si piden perdón a dios no le sucederá nada malo todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día allí otro día en pleno sermón exclamó por las maldades de esta gente todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio donde estoy predicando y así sucedió año después llegó un terremoto destruyó el templo y todos los alrededores y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado paso a la eternidad el mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil los médicos que le atendían se admiraban de su paciencia y santidad el 14 de julio una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre francisco exclamó que dios sea glorificado y expiró desde lejos la gente vio una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche san francisco solano pídele a dios muchas bendiciones para américa san francisco solano ruega por nosotros